La estatua del general y expresidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, volverá a ser colocada en el inicio de la calzada revolución del 71 de la cabecera departamental de San Marcos, luego de los trabajos de restauración que se le realizaron, informaron las autoridades municipales de San Marcos. La estatua fue retirada el 14 de noviembre de 2014, debido a que presentaba serios daños en la parte inferior, y luego de 13 meses de trabajo de restauración, que tuvo un costo de 90 mil quetzales, volverá a ser apreciada por la población marquense. Me acaban de informar que el lunes 10 de este mes está entregada en la ciudad capital. Yo creo que ese mismo día la vamos a recoger y un día después o dos días después estará colocada de inmediato. ¿Va a un alto oficial? Ayer platicábamos con algunos funcionarios y yo les decía que sería bueno para mantener activo al pueblo y todo, quisiéramos un pequeño desfile, aunque fuese del parque para la estatua, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a programar, sí tiene que haber un alto especial. Yo le quiero contar algo, que en esta restauración de la estatua se comprobó, por el arquitecto especializado en eso, que ya había tenido varias restauraciones de la estatua, porque ya iban a terminar la restauración cuando vieron que la mandíbula estaba soldada con latón, y eso no, pues es una cosa que se llama de bronce, ¿verdad? Y muchos agujeros en diferentes partes, todo eso lo cubrieron y le quitaron todas las capas de pintura que tenía. Y decía él, no va a quedar del color que ustedes lo entregaron, sino el color normal del bronce, ¿verdad? La figura de bronce del General Barrios, nacido en el municipio de San Lorenzo, San Marcos, fue colocado en el año de 1890, y durante estos años ha sido restaurado en varias ocasiones. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.